¿Cómo es el asunto? Nosotros solemos decir, no escriban oraciones muy largas, los especialistas dicen que más de 30 palabras es difícil para el lector procesar. Bueno, ¿y eso por qué? Aquí viene una explicación psicolingüística, pero en chancletas y ruleros. O sea, bien de entre casa. Pero es más o menos así. Porque tiene que ver, o sea, la cantidad de palabras que vaya a tener una oración, lo que nosotros tenemos que cuidar como escritores al respecto, es sabiendo cómo el lector va a procesar esa información. Cómo el lector va procesando todo lo que nosotros le decimos por escrito. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay tres grandes clases de memoria que intervienen en la comprensión del texto. La primera es una memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo es una memoria muy, muy breve. Enseguida se termina. Si yo les pregunto ahora a ustedes qué acabo de decir, quizás ustedes me dicen casi textualmente lo que yo acabo de decir. La memoria de corto plazo es una memoria muy breve. Enseguida se termina. Pero si yo se los pregunto dentro de cinco minutos, lo más probable es que les haya quedado una idea general, pero no las palabras exactas. Y mucho menos si en lugar de decirle una frase que tiene sentido y que tiene relación con aquello que nosotros estamos hablando, les digo cualquier cosa y es como una lista de palabras en desorden. Eso es mucho más difícil todavía de recordar. Porque la memoria de corto plazo es una memoria muy lápida. Enseguida se difumina todo. ¿Qué pasa entonces? El lector va procesando. Primero, la memoria de corto plazo la lleva a una memoria provisoria, memoria de trabajo. Lleva las palabras o las frases a esa memoria de trabajo. En esa memoria de trabajo procesa. ¿Qué quiere decir? La memoria de trabajo hace esto. Trabaja. Resume. Generaliza. Elimina detalles. Y entonces se va quedando con lo más importante. Entonces yo ahora les pregunto que hablábamos sobre la memoria de corto plazo. Ustedes me van a decir seguramente algo así como y la memoria de corto plazo son cosas que duran muy poco y por eso pasa una memoria de trabajo. Listo. ¿Ven? Como procesaron la primera información, procesamos la primera información, la memoria de corto plazo es muy breve y enseguida por eso pasa la memoria de trabajo. La memoria de trabajo, a medida que va recibiendo datos, va procesando todos esos datos unificadamente. ¿Sí? Hasta que termina con una oración, luego mezcla, digamos así, reprocesa con la oración siguiente. Al mismo tiempo el lector va formulando hipótesis acerca de cómo va a seguir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay palabras que va a esperar que aparezcan o conceptos que va a esperar que aparezcan y otros que no. En este texto de la tortuga rigoberta que vive, que es una tortuga marina, que el texto de Emi Orlando que estamos trabajando, seguramente la palabra, no sé, la que veíamos el otro día, para tenogénesis, no, es muy difícil que aparezca. Es más difícil todavía que aparezca la palabra, no sé, o la frase 2 de abril de 1982. Pero, sí, es todavía más difícil que aparezca eso. Podría llegar a ser que transcurra en el mar, pero, a ver, qué sé yo, hay palabras que seguramente no van a aparecer. Uno no está esperando que aparezca eso. Todo esto está en la memoria de trabajo, ¿sí? Entonces, lo que se espera, las hipótesis que el lector se formula, más la información que le va viniendo, y la mente va procesando en esa memoria de trabajo hasta que llega un determinado momento, fin de cuento, fin de capítulo, fin del parte, fin de párrafo, ¿sí? Cuando termina todo el texto, en la que la memoria de trabajo dice, bueno, acá ya está, ya terminé, esto quedó así. Y entonces tengo un resumen del sentido general de ese texto, y lo mando a la memoria de largo plazo, ¿sí? Lo cuelgo en alguno, lo guardo en alguno de los cajones infinitos que tenemos, o incontables, no sé si infinitos, pero incontables cajones de memoria de largo plazo que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿sí? De la que hay básicamente dos clases. Una memoria experiencial, es decir, aquello que nosotros recordamos porque lo hemos vivido, y una memoria enciclopédica, llamémosla así, que es aquello que aprendimos por leerlo, por haberlo visto en internet, por haberlo aprendido en la escuela, alguien nos lo enseñó, ¿sí? Quizá no nos acordamos quién nos enseñó por primera vez esa palabra, no sé, la que decíamos hace un rato, partenogénesis. Bueno, yo me acuerdo, porque amaba a mi profesora de biología desde la secundaria, pero no todo el mundo se la va a acordar, o ni siquiera se la recuerdan a veces. Y sin embargo, en algún lugar de la memoria sabemos que la tenemos guardada, ¿sí? En la memoria enciclopédica. Entonces, después de esto, terminamos de procesar el texto, lo guardamos en algún lugar de donde sepamos, muchas veces colgamos, digamos así, lo guardamos en varios cajones, pensando en cuál de ellos podríamos recuperarlo cuando lo necesitemos. Entonces, no sé, la tortuga regoberta, ¿de dónde la recupero? La recupero de la memoria de tortugas, cosas relativas a la tortuga, la recupero con cuentos, la recupero con Emi, ¿sí? La recupero porque Roberta me suena, qué sé yo, alguien me habla de Roberta, yo me acuerdo de... ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de recuperarla. Entonces, más adelante, cuando alguien me hable o yo necesite esta información, la saco del cajón en donde la había guardado en la memoria a largo plazo y empiezo a desplegarla y hago el procedimiento inverso, de algún modo, ¿eh? Voy recordando, ah, sí, claro, hablaba de una tortuga, hablaba de esto, hablaba de aquello, era una tortuga que le pasaba tal cosa, esto era un cuento, alguien lo había escrito en el taller, ¿sí? Bien. Entonces, por eso, ¿por qué nosotros tenemos que procurar primero ser claros y para colaborar con todo este trabajo que está tomando nuestro lector? Esto en primer lugar, ¿sí? Este, como diría Borges, ser muy paciente y muy, el lector merece toda nuestra colaboración, ¿sí? Y por otro lado, el tema de las oraciones muy largas, evitar las oraciones demasiado largas porque le estamos tirando demasiada información y le va a resultar difícil procesarla en la memoria, digamos, no va a llegar todo con la memoria de corto plazo, no va a llegar, esto es lo que Sequiel decía hace un rato, de no se va a acordar todo, y sí, es probable porque la memoria de corto plazo no le va a llegar todo junto, y en segundo lugar, porque la memoria de trabajo no va a poder procesar tanta información al mismo tiempo. Por eso es que tenemos que procurar, no digo que escribamos telegramas, pero sí oraciones que no excedan, digamos, los especialistas dicen que más de 30 palabras empiece a complicarse, ¿sí? Es por eso. ¡Gracias!